La rutina es interminable. Los días están ocupados. Pero en tu interior sabes que hay más. Más de lo que eres capaz. Más que puedes dar. Más que puedes ser. Hay un camino que puede liberar ese potencial. Te encuentra donde estás, tal como eres. Ahora es el momento de vivir con valentía. De liderar con habilidad. De hacer una diferencia más allá de tu trabajo. De ganar un propósito. De elevar a otros a través del servicio. Comienza este viaje hoy. Invita a la atención plena a tu vida y trabajo. Yoga en nuestra ciudad. Necesita personas compasivas como tú para compartir yoga en nuestras comunidades. Únete a nosotros. Conviértete en el líder que estás destinado a ser. Conviértete en un Happy Warrior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!